vale creo que ya estoy en directo bueno vamos a empezar con they are billions hoy voy a estar en directo bastante rato bueno posiblemente hasta luego más tarde ahora son las 2 hora española así que pues eso voy a estar voy a anunciarlo por ahí anunciarlo a la gente anunciarlo en las redes sociales por si alguno se quiere pasar y eso estaremos por aquí dándole un ratillo largo empezamos con sac home 3 así es posible por favor no sé si cambiar el nivel me habéis dicho que juegue más fácil por lo menos para empezar entonces pues me parece que me da un poco de pena porque es como a ver tampoco realmente no conozco el juego no no es mi culpa pero bueno así que pues esto vamos a ver si consigo voy a copiar el enlace venga voy a empezar con they are billions acordaos que podéis seguirme por aquí vale por si alguno no lo hace todavía ponemos el enlace ahí estamos ahora sí aún hay cositas de tweets que se me escapan llevo muy poco tiempo dedicándole tiempo vale sí que es verdad que alguna vez hice algún directo y esto pero la verdad es que apenas apenas he estado jugando aquí o sea que grabando aquí o haciendo streamings así que bueno esperemos que todo salga bien que todo se oiga bien y que no se corte el vídeo ni nada por el estilo porque ha habido algunas caídas de luz esperemos que no que no ocurra de nuevo cruzo los dedos vale vamos a dejarlo así voy a ponerlo por facebook ya sabéis que tengo un grupo en facebook un grupo una página en facebook voy a ponerlo también por twitter tendré bien y tengo bastantes bastantes ganas eh me da un poco de miedo porque realmente no me gusta que me vaya mal vale ahí se ve bien me gusta que me vaya mal y la verdad es que jolín no me está yendo nada bien para comenzar que queréis que os diga pero bueno vale ya está anunciado por aquí por Twitter también voy a ponerlo bueno es raro porque bueno he puesto que el bot lo anuncie por por mi canal en Discord pero supongo que no lo he hecho bien porque porque no me lo pone así que no sé si ponerlo yo o esperar a que el bot lo diga ok ok voy a meter oh lo acaban de anunciar que perro me acaba de jarto mal tío vale gracias muy bien pues nada ya está anunciado o sea que la cosa funciona lo cual está perfecto y ahora sí podemos ir comenzando a podemos ir comenzando así bueno una de las cosas que ahora he conseguido aquí en Twitch es que podáis cambiar incluso la resolución por si acaso por si acaso no os gusta lo que veis o como lo veis pues ya sabéis que podéis voy a hacerlo allí voy a avisar antes de empezar otra persona más y venga a ver vale que ya estamos aquí en el juego bueno el juego de supervivencia ya lo sabéis sac home 3 será el a sac home 3 o el a sac home 4 yo creo que era el 3 ya no me acuerdo pero bueno vamos a dejarlo en 3 vale a ver mira la población lo tengo en accesible afecta a unos cuantos infectados no se encuentran que se encuentran en el mapa desde el comienzo del juego y también el al tamaño de las hordas pero periódica que periódicamente se dirigen hacia la colonia podemos jugarlo en población muy baja o en sólo unos pocos infectados obviamente esto es una cagada pero vamos yo lo tengo inaccesible porque yo que sé pensé que era como en moderado sabéis lo que os digo no sé como cuando juego he hecho vampires y esto es moderado pero no se me habéis dicho que lo juegue fácil me da un poco de miedito vamos a intentar jugar inaccesible otra vez vale voy a darle otra oportunidad me habéis dicho también que pulse el pause más veces madre mía por si fuera poco así que vamos a ver qué tal se nos da voy a intentar pulsar el pause más veces vamos a ver me habéis dado un montón de tips lo cual os agradezco un puñado en serio intentaré ir haciéndolos vale intentaré pues eso ir acordándome de todo lo que me vais diciendo y a ver qué tal nos sale todo vale el lugar ya me encuentro demasiado encerrado tengo piedra súper cerca vale nada más empezar no tengo campo alrededor así que creo que podemos construir ya casitas por aquí no madre mía isaac bueno no pasa nada porque como no se construye me gustaría poder pillar más aprenderme mejor los comandos pero bueno voy a intentar explorar por esta zona a ver qué es lo que me encuentro vamos a dejar este soldado aquí mira aquí tengo un poquito de césped mira madera intentamos ir rápido vale venga ahí tenemos ya la primera madera por aquí ya podemos encerrarnos sea un caso vale tengamos hierro aquí uff cuánta gente vale esta zona ya va a estar bastante complicada un momentito como las tres primeras casitas vamos a ver que podemos empezar ya a construir vamos a darle ya de comer a la gente pesca podría hacer a la izquierda el tema de la leña es una buena opción el tema de la es que claro me han fastidiado porque realmente mira no puedo hacer comida es que apenas estoy cerca de nada voy a expandirme hacia este campo con una antena por ahí a ver si puedo expandirme vale vale eso es esto es esto es vale vamos a expandirnos hacia esta zona vale y a ver qué tal a ver qué hay por aquí vale es un buen lugar tenemos piedra por aquí vale 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 me gusta uff leña y algo más de no esto es madera 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 vale leña así oro perfecto vale ok ya tenemos hordas eh tío que poco campo no me estoy dando cuenta que apenas tengo campo tío vale vale por aquí podemos cerrar también buah chaval hay muy poco campo ostras pues no me gusta nada esto como queda la verdad eh no me gusta nada este mapita eh como ha quedado eh bueno vamos a poner el tema de la pesca 14 eh 14 17 1 14 vale ponemos ahí la pesca no sé si cerrar aquí y aquí o aquí y aquí sabéis en plan así y así luego me vais a decir no tío es que te encierras ya demasiado bueno es que jolín me cago jajaja no os voy a mentir me da mal rollete vale esto me vendría bien para las granjas entonces creo que por ahora no voy a meter vamos a usar esto lo del este vamos a pillar vamos a ver que zona donde puedo pillar comida mejor cerca de los árboles es el mejor sitio yo creo para cazar vamos a ponerlo ahí y vamos a pegar un campamento maderero también vamos a llamarlo campamento maderero es un yo sé que no es como se llama exactamente pero mira aquí tengo 10 de madera vale y cerraré aquí en esta zona sí que voy a cerrar que pena vale ponemos otra antena si hay posibilidad a ver tengo trabajadores ahora mismo y tengo mira justo madera tengo poquito pero vale perfecto para poder cerrar vale no pasa nada bueno esta piedra me la voy a intentar pillar venga quitamos el pause y continuamos a ver que tengo en esta zona es que tío tengo que cubrir un montón de flancos siempre mira aquí tengo campo bastante campo eh pues esta es muy buena zona eh si esta es muy buena zona para expandirse es una muy buena zona lo malo que se vuelve a abrir en más es que es lo que tiene tío que se abre en un montón de de ramas mira aquí tengo un poquito de hierro vale perfecto comida ya tengo bastante ahora mismo vamos a hacer más casitas vale vamos a hacer las casas por ahí el tema de la energía también sería importante pero necesitamos madera así que me imagino que cuando termine esto pues ya podemos vale Estoy mirando esta zona, a ver cómo la puedo proteger esta zona. Aquí voy a encerrar, aquí voy a cerrar ya del tirón, que por cierto creo que ya puedo cerrar. Ah, no, no tengo madera. Vale, no tengo madera. Debería intentar ir a explorar, ¿verdad? Vamos por aquí a ver si encuentro más zona. Mira, mira el campo que hay aquí. Aquí el tema de las granjas podría funcionar muy bien. Oye, tú. Fijaros lo que me cuesta. Oye, en serio no va a haber nada por ahí tirado. Esta zona es enorme y no hay nadie, tío. Vale, un momentito. He puesto pausa otra vez. Ya lo sabéis que es lo que siempre me decís, así que yo voy a haceros caso. Voy a intentar cortar por aquí. Jolín. Necesito más madera. Qué lástima, ¿eh? No poder cortar leña en otra zona de madera, tío, de aquí. Pues va a estar complicada la cosa porque no hay más leña que la que tengo aquí abajo. Uf, uf, uf. Madre mía, chaval, pues... Voy a tener que poner otra antena por aquí abajo. Vale. La próxima de madera que pillemos... ¿Estás segura? Ok, hagámoslo. Sí. ¿En serio no hay más madera por ahí? Que no se diga que no exploro. Luego me decís que no exploro, pero... Estoy haciendo todo lo que puedo. Buscando... Lo que me puedan dar por el suelo. Mira, 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 mira. Petróleo, chaval. Vale. Roger that. Vale, pues voy a meter una antenita si fuera posible. Vamos a meterla aquí. Y así hacemos... Protegemos más bien esta leña, que es de lo que se trata. Sí. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer... Más casitas. Esto me preocupa bastante. Os lo digo en serio. Debería cerrar aquí o cerrar por aquí. Lo estoy haciendo mal, eh. Ya me estoy mareando demasiado, pero bueno. Espero que me perdonéis. Tienes que pagarme por esto, ¿verdad? Venga. Ok. Sí. Vamos a proteger aquí. Entendido. Vale. Podríamos cerrar aquí y cerrar... O cerrar aquí, ¿sabes? Y olvidarme de la zona de abajo. Cerramos aquí. Me olvido de esta zona por ahora e intento... Vale, perdona. Intento expandirme hacia arriba. Centro de mando, rayo de transferencia de energía más 4. Centro de mando, rango de visión más 4. Bonus granja. El tema de la... Voy directamente a la granja, eh. Yo creo que sí. Lo que pasa es que esto de centro de mando es el rayo de transferencia de energía. Venga, no. Voy a pillar la granja. Vale. Ahora sí que puedo ya... Tengo un poquito de madera que aprovechar, así que... Sé que es un poquito feo, pero... Dejadme que luego, por lo menos, lo haga así. No tengo más madera, ¿no? Vale. Vale. Cerramos aquí en esta zona. Voy a cerrar aquí, eh. Voy a cerrar aquí tal cual y voy a intentar defender bien aquella zona de allí. Vente para acá y mata a estos, anda. Vamos a ir subiendo a nivel de veterano a los arqueros. Sí, porque necesitaba bastante madera. Así que creo que va a ser importante enganchar esa madera. De ahí. Ahora podemos montar una granja aquí, en cuanto tenga un poquito más de madera. Vale. A ver, un poquito. Venga, ahí me he quedado con bastante, pero bueno, no pasa nada, absolutamente nada. Vale, y de aquí voy a cerrar aquí, eh. Y ya está. Venga, necesitamos más madera, chicos. Bueno, aquí hay un puñado de peña. No sé si le puedo cargar a toda esta gente de aquí. Bueno, mira, un momento. Vale, perdón. Si veis que... Vale, eso. Es que lo he minimizado un momentito. Porque a veces me deja de funcionar el Twitch en el móvil y no leo vuestro chat. Entonces digo, no voy a seguirme y hableis y no os lea. Acordaos que podéis seguirme por aquí, ¿vale? Por Twitch. Yo sé que mucha gente no me sigue por Twitch. Pero bueno, podéis intentarlo si queréis. Vale, ya tengo más madera. Vamos a construir rápidamente un poquito más de muralla aquí en esta zona. ¿Por qué va sin madera? Cero coma. Vale, por oro no será. Por oro ahora mismo no va a ser. Día 3. Por Dios, no. Día 3. Es que... Son tantas las cosas que tengo que hacer que en serio... Me cuesta una burrada. Venga, que vayan subiendo de grado. Vale, tengo más madera ya. Yo voy haciendo lo que me habéis dicho. ¿Vale? Que es... Perdón. No sé por qué se me invito. Eh... Que es... Darle la pausa. En serio. Por aquí lo más probable es que no hubiera hecho falta... Encerrarme tan tan tan, ¿no? Pero bueno. Vamos a intentar expandir hacia arriba primero. Sobre todo cerrar por aquí. Por aquí y por aquí. Este campo lo quiero con este agua también. Incluso yo creo que podré... Puedo montar esto por aquí. Lo más probable. Yo pienso que sí, ¿eh? Pero bueno. Igualmente de comida... Bueno, tengo 18, ¿eh? Ya no voy tan 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 bien como pensaba. Venga. Que sigan subiendo de grado. Ya sabéis que las arqueras van subiendo un poquito de nivel. Fijaros. Conforme van matando... Pues... Suben de nivel por ahí. Este pobre se va a quedar ahí y no va a poder. Venga, chicos. Darme más leña. Venga, va. Este está a puntito. Vale, ya tengo 10. Vamos a meter lo que nos falta. Vamos a poner una puerta. ¿Vale? Acordaos que se puede rotar con esto. Debería haber... Debería haberla montado de golpe. No habrá a hacer lo que voy a hacer. Pero bueno. No pasa nada. Espero que me lo perdonéis como siempre. ¿Veis? Ahora ya no tengo madera. O sea, es que se va a quedar con las ganas. No va a poder pasar. Ok. Voy a meter aquí al amigo. Aquí. Vale. Estas que se vayan subiendo de nivel. Muy bien. Ahora, vamos a hacer otra antena. Ahora que puedo. Vamos a intentar ir hacia esta zona. Estoy haciendo la zona demasiado grande. Esta zona no la he protegido aún. Una nueva taza. Ok. Ya estamos a día 4 ya. Luego ya iremos mejorando las murallas y todo esto. ¿Vale? No os preocupéis ahora. Que todo, todo viene a su... Todo lo podemos ir haciendo poco a poco. Voy a ver una casa aquí. Otra casa aquí. Y el tema de la energía debería verlo ya ahora. Perfecto. Muy bien. Voy a meter ahí energía. Venga. Tío, esta zona está plagadísima. Pero bueno. Venga, va. Vale. Antena hecha. Perfecto. Vamos a ver hasta dónde llega el radio. Ups. Me falta 10 de madera. Venga. Voy a pillar más energía ahora. Voy a hacerme más casas. Porque a ver si puedo hacer ya... El edificio de... Sí. Vamos a hacer el edificio de la de las... El barracón. Vale. Vale. La comida. No pasa nada. Vale. Por aquí puedo pillar más comida. 16. Por aquí. ¿Veis? 17, 20. No. Uf. No. Mejor al 17. ¿He visto un 17? O me lo he imaginado. No, 16. No. No. Han venido por esta zona de atrás. No. ¿Veis a lo que me refería? Tengo que intentar parar esta zona. Tengo que intentar cerrarme aquí. Porque si no... Tengo un problema. Demasiada zona para cubrir, yo creo. Tengo que ir. Madre mía. No me están atacando aquí también. No me he dado cuenta. Ay. ¿En serio me han matado una? ¡Ay, qué mala suerte! De verdad, es que era demasiada zona para cubrir, yo creo. Me he dejado demasiada zona para cubrir. ¡Qué fallo, tío! ¡En serio! ¡Venga, tranquilos, eh! No pasa nada, es solo un pequeño... Vale, no pasa nada. Esto se repara y ya está. Se repara y listo. La antena ya está reparada. Nada, no pasa nada, chicos. Solo ha sido un pequeño percance. Y esto se arregla rapidísimamente. Vamos a darle al pause porque si no esto no se arregla tan rápido. Vamos a poner una antenita por aquí. Venga. Venga, ahí. Antenita por aquí. Vamos a avanzar a estas tropas hacia aquí. Yo tengo comida. Vamos a ver si es posible construir esto, que es lo que quería. Voy a ponerlo aquí. Hola. Ahí. En medio de todo. Al lado de mi base. Bueno, ahora me imagino que las casas estas ya se pondrán bien. Igualmente intentaré hacer alguna más. Tengo comida suficiente y tengo energía suficiente. Así que intentemos hacer alguna casita más. Por aquí. Y ya está. A lo mejor esta no la debería haber hecho. Me voy a esperar, ¿vale? Porque como tengo la zona de la cantera ahí. No vaya a ser que esta zona me venga bien luego para poder construir ahí. Así que hagamos otra casa por ahí. Venga. Dios, he perdido una arquera, tío. Torpe. Torpe. Vale, hemos recuperado a todos. El tema de la comida vuelve a bajar. Porque hemos recuperado a todos, obviamente. Vamos a seguir reparando algo que hay por ahí que no está bien. Y ya está. Vale. Vamos a ver si puedo protegerme la zona. No, esta zona aún no. Aquí quería haber puesto una de esta, pero al final no la voy a poner. Vamos a... Me va a tocar ampliar con otra antena. Madre mía, chaval. El tema de la antena. El tema de las antenas me tiene ya... Mira, pero mira. Sí. Aquí una. Y ahí otra. Y ya está. Y así ya, por si acaso, cierro por aquí y cierro por aquí. Y ya está. Y a proteger esta zona hasta que tenga más o menos unos cuantos soldados y pueda seguir limpiando. Vale. Vamos a ver un momentito. Vamos a poner otra antena. Ahí. Vamos a pillar todo lo que pueda de campo de aquí. A ver si puedo... Mira, esta zona está bien. Este punto me parece bien. Porque puedo pillar de aquí y puedo pillar de aquí. Vale. Eso va a ser así. Y... Vale. Vamos a dejarlo así por ahora. Me están atacando ahí abajo, sí. Voy, 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 voy. Sí. No me rompáis aún la casa. No, cuidado aquí. No. No. Ay, no me doy cuenta. Fallo mío, fallo mío, fallo mío. Fallo mío, fallo mío. Reparamos rápidamente y vamos a hacer una muralla en esta zona. Ahora sí, ¿eh? Aquí no. Aquí voy a cerrar simplemente. Bueno, ahora no voy a poder porque tengo a los amigos ahí. Vale. A ver. Venga. Necesito madera, chicos. Venga. Oye, es aquí. Esta vez en el directo no tiene para bajarle la resolución. ¿No? Pues debería porque yo no he hecho absolutamente nada, ¿eh? No he hecho absolutamente nada, o sea que debería de tener. No he hecho nada. Voy a mandar a estos aquí, ¿eh? Porque ahora mismo, como tengo la zona bastante desprotegida, es que creo que estoy... Me parece que estoy exagerando, tío. No debería haber cogido tanta zona de golpe. Jolín, no tengo madera. Venga, tranquilos. No pasa nada. Todo esto se pasa en cero coma. Mira quién viene por ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Este no me va a dejar construir ahí porque está aquí. Vale. Uf, ese es duro, ¿eh? Venga, vamos. Vale. Voy a intentar hacer más. En serio, solo hay 720. No lo sé, Hazy, la verdad. No tengo ni idea de por qué ocurre eso. Porque debería de salir. Todo. En todos los vídeos está puesto. O sea, eso está puesto ya así. En general. No, no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona? Oye, no me gusta el tema de las puertas porque solo se puede poner así. Es una pena, tío, eso. Y claro, ponerlo así, pues no queda muy... Queda un poco raro, sinceramente. Bueno, lo pondré igualmente, pero... Vale, ya está. Venga, va. Muy buenas, mire. No, me estaba atacando arriba. Vale, necesito meterme la torre ahí arriba. Ya, ya, ya. Abajo también. Bueno. Debería salir una arquera. ¿Veis? Ya tenemos una arquera aquí. Ahora pondré unas torres ahí arriba. Y protegemos esa zona. Es que creo que me he expandido demasiado a lo grande. Luego me decís que... A veces me paso o no llego, tío. En serio. O me paso o no llego. Es increíble. Bueno, de comida voy bien. Igualmente voy a hacerme más casas. Ahora ya no voy bien de comida. Pero bueno. Es lo que tiene. La madera... Vamos a cerrar por aquí. Mira, podemos poner... No, aquí no voy a poner puertas tampoco por ahora, eh. Voy a cerrar así. Y a tomar viento. Vale, eso es que hay algún zombi cerca o qué. Vale, dos casitas. Montemos una torre en esta zona si me deja la madera. Vale. Y ahora vamos a ir reparando lo que no... Lo que no se puede y ya está. Vale. Otra arquera más que la vamos a mandar a esta zona. Venga. ¿Por qué no me deja construir por aquí? Ah, mira. ¿Veis? Es que fijaros la tontería. Pero es que por un simple zombi que haya en la zona, es que ya no te deja construir, tío. No. No. Ah, no. Venga, otro que era más. A ver esa torre cómo va, chicos. Vale. El tema de la granja. Vamos a usar el bonus que lo tengo aquí. ¿Veis? Mira, mira. No. Otra vez, tío. ¿Qué pasa aquí abajo? Voy a poner una torre ahí. Ahora, cuando pueda. En cuanto pueda ponemos una torre. Pero de primeras me interesa el tema de la comida. Vamos a darlo ya por zanjado. Metiendo en una granja de estas a lo bruto. Mira, 64 de comida, chaval. Creo que esta granja aquí triunfa. Vale. Me están atacando arriba. No pasa nada. Vamos a poner una torre también por aquí. Tantas cosas que poner. Que no me da tiempo nada. Me vais a decir. Ah, si no estás dando el pause. Ya lo sé. No estoy dando el pause. Lo sé, lo intento. Torre por ahí. Un par de arqueros por aquí. Vale, me faltan trabajadores. Vamos a meter más casas. No, no. Me falta comida. ¿Comida? Ah, bueno, claro. Tengo la granja aún pendiente. Ahora podemos hacer aquí también un pesquero. Un pesquero. Un esto de pesca. A lo mejor es demasiadas zonas para proteger. ¿No? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Posiblemente ese sea el problema básico que voy a tener. Vale, la comida ya no es un problema. Así que vamos a poner pausa ahora sí. Para que luego no me digáis. Vale, hagamos casas. Como si no hubiera un mañana. Venga. Venga. Y así ya, yo que sé, podemos hacer bastante gente. Vamos a hacer otro arquero más. Venga, va. Y empecemos a hacer incluso doble muralla. Vamos a hacer doble muralla también. El tema de los pinchos me moló mucho ayer, eh. El tema de los pinchos me encantó, tío. Eso de poner pinchos por ahí. Vale. En esta zona no puedo poner porque están por aquí cerca. Pero bueno. Luego ya lo relleno. ¿Veis? Aquí no puedo poner. Pero bueno. Vamos a ver. Aquí tampoco puedo poner. Puede ser que haya algún zombi cerca y no lo veo. No sé. Ah, no. Que no tengo madera. Vale, perdón. Ok. Ya está. Me relajo. Vale. Vale, vamos a meter a Starker aquí dentro. Vale. Oye, ¿por aquí pueden pasar o soy yo? Un momentito. Voy a ponerlo por si acaso, eh. Incluso podríamos poner... Joder, con la madera. El tema de la producción de madera y otros recursos. Eh... ¿Se puede ampliar? O sea, ¿hay algún... ¿Hay algún momento en el que eso se pueda ampliar? Porque es que no estoy muy seguro, la verdad. Venga. Voy a ir sacando más arqueros. Mientras. Más arqueras. Me gustaría poder limpiar toda esta zona. La verdad es que si me pinen me van a destrozar por aquí, eh. Pero bueno. Intentaré llevarme a todas las tropas a un punto... Junto. Voy a llevarme a este también aquí. A este aquí también. Mira, vamos a hacer una torre aquí en esta esquina. Y ahora en un momentito ya nos podemos hacer... A ver si hay posibilidad... No, aún no. Esto. Ah, perdón. No, aún no. 30 de madera, vale. Vale. Esta zona habría que protegerla también. Así que vamos a ir poniendo más cositas. Voy a gastar... Me estoy gastando en la madera, pero... De primeras necesito proteger bien la zona. Y luego ya... Iremos haciendo marcha. Voy a sacar a las tropas, tío. Vamos a ir limpiando. Todo lo que pueda y que se vayan haciendo veteranas. Vale. Tengo nueve trabajadores. A ver si consigo... Por favor, a ver si consigo... Vamos a meterlo aquí dentro de las dos. Vale. Tú estás aquí. Vente para acá también con estos. Perdón. No, mira aquí. Mejor vente ahí. Vale. Tengo algo para reparar. Vale. Voy a ahorrar... Voy a ahorrar madera ahora mismo. 19 de energía. Voy a ir pensando... No, no voy a ahorrar madera. Voy a ir pensando ya en hacer más energía. Para luego... Para que luego no me pille... Por si acaso. Mira, mira, mira quién viene por ahí. Muy bien, ahí viene otra chica. Aquí debería de montar más torre. También. Más torre nomás. Doble muralla y todo esto. Incluso una torre. Ops, vale. Por ahora nada. Aquí ya no puedo. Vale, molino hecho. Ya tengo energía. Bastante energía. Y no va mal la cosa ahora mismo. Vamos a hacernos más casas. Igualmente. Venga, casitas por ahí a tope. Y... Yo, es que me interesa hacer la cantera. Voy a ahorrar madera, tío. En serio. Necesito hacer la cantera. Voy a hacer más arqueros. Por ahora. Si yo quiero ahorrar madera, os lo digo en serio. Lo quiero hacer. Pero no consigo. Atención. Building completed. Que no se diga que no lo intento, eh. Estoy intentando ahorrar madera. Pero es que macho. Mira que viene por aquí. ¿Veis? Espero que llegue la visión suficiente como para... Como para que pueda llegar a matar a este. Sí, sí que llega. Perfecto. Muy bien. Igualmente si no, me tocaría poner otra torre ahí. Vale. Voy a seguir haciendo la doble muralla en esta zona. Voy apretando pause, eh. O sea, que no se diga que no estoy haciendo lo que me decís. En todo momento estoy apretando el pause. Madre mía, tengo que ahorrar madera. Aquí viene otra alquerita. Madre mía, chaval. No hay gente aquí. ¡Uf! Chacho, tío, ¿en serio? Porque hay tanta gente. Venga, eh. Quédate, tío. Treinta de madera. Voy a hacerme más casas. Yo lo siento. Luego me decís, no, tío. Te estás pasando. Pero es que comida. Encima, no gasto madera para hacer las casas. Que es lo suyo. No, ahí no. Tío, qué pena no poder usar todos los cuadros. Tienes que dejar un espacio siempre para poder hacer las estas, tío. Me da rabia. Vale, comida gastado bastante ahí. Vamos a hacer de esto aquí. Espera. ¿Se puede hacer? No, no puedo hacer granjas, tío. Claro, es que aún no he llegado al siguiente nivel. Pero bueno, da igual. Hacemos un pesquero aquí. A ver cuánto pillo. Trece de comida, catorce de comida. Bueno, por un punto vamos a pillar trece, por si acaso. No me fío. Cuatro, siete, ocho, ocho. Oh, he visto uno de nueve. ¿O me lo ha parecido a mí? Nueve. Seis. Cinco, cuatro. Y por aquí, por el bosque. Vale, pues me va a tocar irme al otro lado. Aquí voy a montar una granja. Por eso estoy guardando esa zona. Pero bueno, voy a montarlo aquí, en este lado, ¿vale? Mira, diez. Incluso puedo montarlo hasta dentro de la propia granja. Me parto. Vale, montemos eso ahí y así pillaremos ya un poquito de... Venga, va, necesito guardar... Vale, estoy intentando juntar un grupo bastante grande. Aunque sea de arquero, me da igual. De primeras. Uf, hay bastantes en esta zona, ¿eh? Cuidado. Vale, ya tengo... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Tres de piedra. ¿En serio? ¿Solo tres de piedra? ¿En serio? ¿Solo tres de... Ah, cuatro. Oh, pero estoy súper cerca de la... No, no, no me gusta. No me gusta. Tío, tres de piedra, en serio. Es poco, ¿no? Lo siguiente. Vale, da igual. Eh, un momentito. ¿Veis? Así por lo menos no lo gasto. Perdón, no lo gasto. A ver, este de aquí abajo. Dos, tío, dos. Madre mía, chaval, qué mal. Venga, pues ya está. Pidemos eso y fuera. Tema de la comida... Vale, me faltan aún por hacer esto. Ahora me subirá del tirón. Así que vamos a empezar ya a hacer más casas, incluso. Venga. Muy bien. Voy a hacerme... Un par de arqueras más. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, 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 aquí. ¿Veis lo que he dicho? Que tenía que montar muralla. Tenía que montar aquí torre, tío. Porque si no... Ahora no puedo, che. Vale, ahora sí. Vamos a montar ahí una torre. Vale. Ya tengo la cantera. Perfecto. Ya tengo más madera. 15 trabajadores. No está nada mal, ¿eh? Queremos un hijo tuyo, dice. Qué bobo. A ver, almacén. Increíblemente la capacidad de almacenaje de los recursos. Esto siempre es interesante. Nunca lo he llegado a hacer, ¿eh? Fíjate. Taller de carpintería. Permite la investigación de estructuras. Necesito 40 de madera. Vale, eso lo voy a hacer ahora también. Esto ya lo tengo. Por aquí esto ya lo tengo. Sí, necesito hacer eso. Vale. Vamos a ahorrar madera. Y vamos a hacer unos cuantos soldados más. Y ya está. Día 13. Estamos a puntito, ¿eh? A puntito ya de que vengan los amigos. Vale. Vale. Desde aquí se controla todo bastante bien. Ahora mismo. Vale. Tenemos otro arquerito más. Vamos a intentar ir reforzando las zonas que me he dejado un poquito. Solo con un soldado y dos. Madre mía, chaval. Cuánta gente hay aquí. Cuánta gente no. Cuántos zombilites. Vale. Tengo madera suficiente como para poder hacer la carpintería. Así que ahí no. Obviamente ahí no. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Ya estamos. Ya estamos. Vale. Mira. Me parece perfecto el hueco. Me parece perfecto, tío. Vale. Un momentito. Que hay que hacer más casas, ¿eh? Ya sé lo que me vais a decir, ¿eh? Solo os digo que no me lo tengáis en cuenta, por favor. Mejoraremos. Lo primero que vamos a mejorar va a ser el tema de las granjas, ¿vale? Epa, 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 epa. Este tío va más lento que... Vamos a dejarlo dentro de una de estas, ¿eh? Y tú, vente aquí. Vale, así sí. Muy bien. Tenemos ocho de nuevo. Vamos a seguir reparando por aquí. Venga, si podemos limpiar toda la zona bien, mejor. Vale, va. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Día 14. ¿Sabéis lo que viene ahora, no, chicos? Nos viene la primera oleada. Así que creo que voy a empezar a hacer más arqueros. Voy a hacerme más arqueros ya. Jolín. ¿Abajo? Ah, vienen aquí. Un momentito. Voy a hacer la doble muralla ahí. Que no la había hecho. Pero es que yo no sé a dónde vas. ¿A dónde vas? Es que, tío, hay que estar muy tonto. Vale. Esto lo voy a poner aquí arriba. Y a partir de ahí ya, pues, tenemos este grupo. Tío, es que esto está petadísimo de gente. Vale. Tengo dos personas por cada menos este. Lo voy a poner aquí abajo. Vale, tengo que ir buscando... A ver por dónde van a venir. Por el sur. Vamos a venir aquí. Vale. Esta es una mala esta, porque no... Si vienen por el sur, esta zona justamente es la que menos cubierta tengo. Y a partir de la cena posta, ¿eh? Vale, guarda la partida. Vale, no sé. A lo mejor podría haber puesto incluso otra torre. O sea, que me vengan por esta zona. Pero bueno, mira, voy a plantar ahí un par de torres. Venga. Vamos a hacer eso. Y vamos a hacer de paso también, hacemos más casas. El tema de las casas es un problema al final, tío. Porque... Ahí. A ver, ¿por dónde vienen? Vigilemos Vigilemos bien la zona Vale, vienen por aquí Lo más probable es que entren en esta zona Vale, no debería haber problema Venga, va Vamos Dios, me cago ¡Me cago de miedo! Ahora mismo Venga, va, tú aquí dentro No tengo más gente a reparar Uf, uf, esta zona está un poquito alejada Vale, viene más gente Vale, esto es un problema porque las oleadas Si vienen por el sur, posiblemente se me dividan Unas vayan hacia esta zona y otras hacia esta zona Así que vamos a ver cómo se divide la cosa No, van aquí, ¿eh? ¿O soy yo, tío? Ah, no lo sé Por favor, hay que aguantar la primera La primera oleada no suele ser muy fuerte, la verdad Las cosas como... eso hay que decirlo también Pero vienen por aquí, ¿eh? Vienen por aquí y mirad a mí que van a subir Mira, se van arriba ¡Me cago en la mar! El pollito lo ha caliado Vale, pero bueno, como veis es una oleada bastante pequeñita, ¿eh? Esta yo creo que la podemos aguantar bien Oye, vale, ya, ¿eh? Relajaos Y... vale, se supone que esto ya está Así que no hay ningún problema Como veis es bastante flojita la cosa La primera Volvemos a meter el doble muro Y ya está Vale, vamos a volver otra vez hacia arriba Es que me interesa, me interesaba bastante pillar toda la zona Pero... Me veo tan... lo veo un poquito complicado Ahora mismo porque es que no sé hacia dónde ir Vale, perfecto 6 de comida Vale, la carpintería ya la tengo Por fin Así que creo que podemos hacer... Vamos a ver si podemos hacer el tema de la granja Va a ser lo primero que voy a hacer Para ver si puedo plantar una granja aquí Venga, seguimos haciendo más arqueros Ahora ya iremos mejorando, ¿vale? Y iremos a por hierro Que está aquí Por eso me interesaba pillar aquí Pero claro, necesito vaciar esto de gente, tío A ver hacia dónde me expando ahora Tío, lo que me extraña es que no tenga veteranas ya Están viniendo por aquí Pero bueno, nada que no se pueda controlar Venga, vamos A ver, ¿qué más puedo ir haciendo? Más defensas Por supuesto Bueno, esto se ha quedado demasiado saturado probablemente Pero bueno Da igual Vamos a dejarlo por ahora, ¿sí? A ver si puedo pillar más comida En alguna zona Y aún no haya metido Por aquí Bueno, me voy a guardar ese cuadro No vaya a ser que luego lo necesite Venga, más arqueros Ahora ya con la granja Me monto una granja aquí Y así el tema de la comida Lo tengo ya más o menos controlado Ah, pero no Supongo que me dejarán montar una granja ahí A ver Eh ¿Dos? ¿En serio dos? No puede ser dos, tío Pero si es una zona con verde Por Dios Fatal, tío Fatal, ¿no? Lo siguiente Vale Pues nada Sí, claro Supongo que si me vengo más hacia aquí Jolín Pues ya sabéis lo que va a tocar, ¿no, chicos? Necesito verde Así que me va a tocar Ampliar hacia esta esquina Esta es una mala pata Porque yo no me esperaba Que aquí no pudiera montar yo algo bien Mira Solo me da dos, tío En esta zona verde Qué mal Ocho Cuatro Vaya caca de pato Bueno, pues Montemos antena rápidamente Necesito energía Así que vamos a Vamos a pillar energía Eh Con otro molinito ¿En serio, tío? No puedo montar un molino por ningún lado Mira, pues aquí, ¿sabes? En esta zona verde tan famosa Vamos a montar un molino Hombre Y con el molino montamos una zona de estas aquí A ver hasta dónde puedo ampliar Mira, aquí amplio un poco más Y de ahí, pues nada Nos expandiremos Pondremos el muro más hacia adelante Y cogeremos esa zona verde Y ya está Voy a hacerme un par de arqueros más Y seguimos Matando peña Y ya está A ver dónde irás Qué mala suerte, tío Esa zona No me la esperaba, tío ¿Dónde vas? Vale Venga Vamos a menos tengo la zona controlada Necesito salir por aquí A matar a esos zombies Así que Vamos a intentar dar toda la vuelta No tengo puertas aquí Pero voy a intentar romper, ¿vale? Vamos a romper aquí Y ya está No pasa nada ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¡No! Eso pasa por mandar a los arqueros solos A donde no tienen que ir Ay, qué torpe Culpa mía, ¿eh? Culpa totalmente mía Pobre arquerito Lo he suicidado Al pobre Supongo que cuando mueren Recupero un trabajador No lo había pensado Pero Obviamente no es lo mejor A ver Es que, tío Debería hacer una puerta aquí Lo que pasa es que No me gusta nada Como queda La verdad Supongo que así Más o menos Ya está bien Vale Voy a ir quitando estos de aquí Por si me molesta Para poder Montar aquí Granja Y tal Vale Sí, recupera un poquito de madera No es mucho Pero bueno Algo recupera Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale Muy bien Ok, ahora sí Vale 58 42 42 58 Vamos a ver A ver Donde he visto 58 A lo mejor no era 58 Era 50 Vale 54 Es lo máximo que he visto Me parece El otro no era Lo que yo quería Vale Pues 50 Vale Me vale Me vale Me vale Porque me va a dar Un montón de virilla Todo eso Y vamos a montar Otra vez Un poquito más de muralla En esta zona E incluso Pues claro Otra torre más Es lo más probable Venga Seguimos limpiando Por ahí Vale Ahora Hay que pensar En el hierro Entonces Tenemos el hierro ahí Y aquí Ahora mismo No veo nada de hierro Oye ¿Qué está pasando aquí? Han venido estos Que son más duros Y ahora me haré más casas Vale No os preocupéis Haremos más casas Ahora mismo Yo sé que el tema De las casas Os preocupa a todos Están atacando No sé qué Donde Tío aquí Hola Se puede saber Que os pasa En esta zona Os habéis vuelto Un poquito A ver Que os pasa Hombre Vale Cuidado No me gusta No me gusta nada El tema de la puerta Como ha quedado Tío Os lo digo En serio Está un poco Es que la puerta A no ser que pongas Doble puerta ¿No? Supongo No queda como bien Reforzada ¿No? No sé si me explico Voy a hacer un par de casas más Vamos a hacerla ahí mismo Estoy dejando este hueco Tío Porque quiero montar ahí Porque luego me va Voy a necesitarlo Y por eso estoy tan apurando Apurando un tanto el lugar Y el tema de la piedra Lo mismo Esta zona también me servirá Para luego Vale Vamos a mejorar algo ya Que debería haber mejorado Hace rato Taller de mampostería Vamos a pillar Lo de la ballesta Uh Snipers Necesito hierro Para los snipers también Vamos a hacer la ballesta Y luego ya mejoraremos Al sniper Mira aquí tengo un poquito De hierro Por cierto No me había dado cuenta Uff Chaval Con ese hierro no hago nada Pero de primeras Vamos a montar una torreta De energía Para poder seguir ampliando Hacia allí Vale Están viniendo bastante gente Por todas las zonas Estoy mirando Y veo puntitos rojos Por todas las zonas Tío Súper avanzados ¿Este está aquí? Mira, mira, mira Ese grupito que viene por ahí Vale Veterano Cuidado que vienen los gordos Mejora las murallas ¿Ya vienen los gordos? Mejora las murallas Sí, pues voy a tener que mejorar Sí, sí Pero el tema de las murallas Hacen la mampostería, ¿no? Mampostería no la tengo todavía No, tío Que no vengan los gordos aún Por favor Bueno, me he dado cuenta Que tengo esta zona Bastante mal, ¿eh? Un momentito Voy a poner una torre ahí Luego probablemente Necesitaré esto Porque yo sé que esto es para algo Porque yo he visto construir Algún edificio aquí Pero es que aún no lo sé Porque no he llegado a tanto Entonces Pues, pues, pues Eso Pero bueno Luego si tengo que retirar Ya retiraré Las cosas Vale Eh Esto no quería ¡No! 30 de madera, tío ¿En serio? Vale Vale Ya he aprendido eso, por cierto La cabaña Voy a hacer más arqueros, tío ¿Dónde? Abra arriba Ah, bueno Es que no dan abasto Estas chicas aquí Por eso tenía que hacer Esta skin aquí Bueno, ya está Déjalo, déjalo Ven para acá, ven para acá ¿Dónde me están atacando? No pasa nada Esa zona la tenemos controlada ahora No pasa nada Ya sé que me están atacando No os preocupéis No os preocupéis Está todo más o menos Pfff, controlado Torre de ballesta A ver ¿Por dónde podemos poner una torre de ballesta? Ojo, qué mala suerte, tío Aquí no Ahí no voy a poder ponerla Aquí en medio Podríamos poner la torre de ballesta Aquí en esta zona Si entrara También Mira ahí Y aquí Vale, pues ya está Vamos a poner una en esta zona Vale Vamos a hacer a los snipers ¿Vale? Luego ya Continuamos Otra de las cosas que es importante Que debo hacer Ya cantera, por Dios Mira, uno de hierro, tío Menuda vergüenza Este sería lo suyo La verdad Tenemos que intentar pillar Este hierro Pero bueno Mientras tanto Pillaremos aunque sea Este Ya sé que es una Full Pero bueno Y Volvemos otra vez Con el tema de las murallas, tío Las casas, tío Tengo que mejorar las casas Ahora cuando ya Tengamos madera Empezaremos a mejorar las casas Que ya tenemos, eh No No Oye, tío En serio ¿Por qué me atacáis tanto En esta esquina? Vale Vale, energía Y comida 4 Esto es lo que ahora ya Me va a empezar a dar más Más la tabarra Un momentito Vale, no tengo madera Así que nada Muy bien No, mis unidades Están siendo atacadas Vale Muralla de piedra Mira, me da Diez murallas de piedra Y el portón de piedra Molino avanzado Hasta este no lo he visto nunca El molino avanzado Eh No, lo de la piedra Me da igual Cuando haga la mampostería Total Para diez que me van a dar Creo que prefiero El molino Vamos a ver el tema De la energía Como queda Un momentito Que volvemos otra vez A hacer la jugada De Esta Estoy haciendo aquí un full Tío, que flipas Macho En serio Es increíble Todo por querer Defender la zona esa De igual Ahora me van a venir Por el oeste Y me mataran a todo el mundo Y ya está Esto va a ser así Esto va a ser así Pero bueno Eh Vale No puedo hacer más torres Con ballesta Necesito madera Y esto es lo que me han dado ahora Oh, que guapo Construir molino avanzado Aquí Es un buen punto Para hacer el tema De la mampostería Así que No voy a hacer todavía El molino Porque necesito ver El hueco que tengo Vale Yo tengo snipers Pero Eh No puedo hacerlos Porque necesito hierro Y necesito madera Y hierro Pues apenas estoy Pillando Vale Vamos a seguir avanzando Más casas Opa Madera, tío Toma de la madera Lo llevo muy mal Me han dado un mapa Bastante feo En cuanto a madera Solo tengo aquí Y aquí este poquito Cuidado aquí que tengo Bastante gente Muy bien Vale, vamos a mejorar Sigamos a mejorar Sigamos a mejorar Ya la zona Lo de mampostería Y ya está Y arreglado Vamos a ir reparando Vamos Opa Venga Sac las murallas Ya, ya lo sé Pero necesito la mampostería Ya, yo sé que tenía que haber elegido Las murallas en el otro lado Pero es que El tema de la energía Oye, otra vez aquí ¿Qué pasa con ese, tío? Esta zona no la veo muy clara A ver que se haga lo de la mampostería Sniper Vamos a meter aquí el sniper Por fin Puedo hacer otro Venga, vamos a hacer dos snipers Sniper Vamos a hacer ahí Ya verás tú Me van a entrar luego Pero bueno Tío, deberíais apoyarme un poco más No me van a entrar Voy a ser capaz De hacerlo todo De una manera mucho más Fácil y sencilla Mira No Top Venga, ahora voy a meter ahí Un amigo sniper Y ya está Vamos a meter un sniper ahí Venga, día 24 Ánimo Que podemos Igualmente Esta zona yo creo que para mí Va a ser bastante más complicada Porque Tengo más zonas para defender Que en el mapa anterior Vale Vale, otro sniper is ready Vamos a mandar a ese sniper is ready Aquí No os preocupéis No os preocupéis, chicos Vamos a meter energía Vamos a meter energía Por favor Ahí un poquito Necesito ampliar más Porque es que si no No hacemos nada Venga Vamos a mejorar otra casa La comida, tío Y la energía Otra vez Esto es lo de siempre Esto es así siempre Vale Vale, y ahora La madera, chaval Estoy de la madera ya Hasta el gorro Vale, un momentito Vale, un momentito Vamos a hacer esto Y vamos a ver la mampostería Perdón, ¿dónde era lo de la mampostería? Mampostería 15 trabajadores 40 de madera Vale, pero no puedo ver Cuántos cuadros Cuántos cuadros ocupa, ¿no? Vale, pues mejor Hablaremos algunas casitas A ver si subo a 15 Estoy intentando limpiar Toda la zona de los bordes De las murallas Debería venirme A toda esta zona de aquí También y limpiar por ahí Oh, más órdenes Venga, perfecto Si se mejoran las murallas ¿Por qué las veo igual? Que no, que no se han mejorado Las murallas Aún no O sea, es que no tengo La mampostería hecha No es que no tengo El edificio de mampostería Entonces, mientras no lo tenga No puedo No puedo mejorarlas aún No sé si me explico Vamos a ver si puedo montar Una granja Oh, chaval Puedo montar una granja aquí Ya sé que me dan un full De comida Pero bueno, menos es nada Ahora me van a atacar En esta zona Sabéis, ¿no? Eso es lo que va a pasar Me van a atacar aquí Y no voy a poder hacer nada Y moriré Entrarán por toda esa zona Me comerán vivo Y ya está Y la vida Pues será así De triste Es lo que tiene Espera Que quiero hacer el molino este Ah, tío Venga, vamos a hacerlo ahí Y ahora ya mejoraremos Con todo lo que venga Oh, más órdenes A ver, las murallas no se mejoran Tengo que gastar yo La madera Y todo el tema ¿Sabes? Venga, va Venga, va Ahora mismo Necesito madera Y con la madera ya subo casas Hacemos más casas Tenemos más trabajadores Y de ahí entonces ya Intentamos hacer El edificio de manpostería Para poder mejorar Algunas cositas más ¿Arriba? ¿En serio, tío? ¿Arriba? Venga, vamos a mejorar Unas casas más Por aquí Que es lo que había dicho antes Dos de energía Es que ya ves Estoy llegando cd madera Tío, no puedo hacer nada Tengo muy poquita madera Y mira que intento explorar Para conseguir Pero Joder, es que son una burrada De zombies, tío Por aquí Qué susto me acabo de llevar, chaval Ni me acordaba De lo que había puesto yo Cuando la gente me seguía Gracias por seguirme Chaos 90 Menudo susto me acabo de llevar, chaval Con Goku Ahí Goku dándolo todo ¿Dónde irá? ¿Dónde irá esta chica? Suena interesante Pues no hay zombies Vale, ya tenemos el Molly Ocho horas por el sur Otra vez por el sur, eh Vale, a ver Vamos a meter Vale, no Van a dar toda la vuelta Pues se van a encontrar Con toda la maruma De zombies No, 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 no Venid por aquí Vale Y que sea lo que Dios quiera Y ya está Podemos seguir Un momento, pause Pause, pause, pause Pause Pausa rápidamente Eh Piensa Antes de hacer eso Vamos a hacer Tío, 15 trabajadores Dios mío 15 Y 40 Y 40 de madera Voy a hacer un par de snipers Voy a gastarme Vamos a ponerlos aquí Vamos a hacer Más Defensas Joder, tío Justamente en esta zona No me llega la antena, tío Mala suerte tengo No tengo madera Lo de siempre Vale A ver si hay suerte Y vienen aquí Lo malo es que se dividan Como han hecho antes Aunque ahora tengo Torred esta No Mis soldados están pasando de largo Nadie está en trouble Espera, espera, espera Madre mía Vale No me gusta Voy a dejar un arquero aquí Esta zona la he dejado Bastante Bastante olvidada De la mano de Dios Vale Sniper y ready Vamos a meter un sniper aquí Vale, un momentito Eh Voy a meter una antena ahí Es un poquito tarde Pero Bueno Joder, en serio Qué rollo con la madera Estoy sufriendo todo el rato La madera Todo, todo el rato Vale, vamos a ver ahora Por dónde van a venir Esta Debería de poder también Debería Vale, la ballesta funciona No Vienen por aquí Vale, están viniendo hacia arriba Esas murallas no van a durar mucho No No van a durar No van a durar Venga, vamos Aguanta un poco más Aguantad un poco más Aguantad un poco más Bien Vale Vale Hemos aguantado bien Ahora ya con la antena Voy a mejorar esta zona ¿Vale? Porque es que me ha fastidiado bastante Que está justo en esta esquina Y está tofeo Tofea la situación aquí Vale No, espera Un momentito Que quiero mejorar todo esto Sí, porque no me gusta esta zona Como ha quedado Vale, como siempre La madera pues está Trabajando para que todo vaya bien Y me ayuda Mucho Vale, vamos a sacar a esos dos de ahí A ver Yo creo que el tema No, me falta una casa, tío Mica Eche la mar Venga, por favor Necesito hacer ya la mampostería Por Dios Otra vez el tema de la comida Me va a fastidiar Mira Métete aquí y entro Vale 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 Son bastante lentos Pero bueno Epa Están viniendo ahora por aquí Esta zona es la que más me preocupa Ahora mismo Intentemos limpiar Todo lo que pueda Vale Es posible hacer ya la mampostería Por favor A ver Jodo ¿Ves a lo que me refería? Que esto era súper gigante Tengo hueco Debería poder eliminar algo Para poder meter Aquí tengo una antena Si la elimino Me da un poquito de mal rollo Pero yo creo que igualmente Tengo energía suficiente Para poder pillarlo todo He perdido energía Muy poca Pero bueno No A ver Vale Ahora sí Bueno Obviamente me he dejado Sin energía Un montón de zona Vamos a pillar madera Y así Volvemos a coger todo esto Venga chicos Esa madera Un par de snipers Tengo madera Déjame que mire un momento A ver si puedo acertir a la antena Ah vale Muy bien Isaac Ok Cancela un sniper Vale Venga Si se mejoraron las murallas Porque las veo igual Que no Que aún no Te acabo de leer otra vez Lo que acabas de decir Estamos en ello Estamos en ello Podemos mejorar El mercado Que también lo tengo por ahí Que no lo he mejorado todavía Seguir ampliando toda esta zona Que me hubiera venido muy bien Pero es que esta zona Es demasiado grande Es indefendible Vale Vale Estamos mejorando toda esta zona Por aquí Vale Vale esto ya está Creo que la energía Ya tenemos suficiente energía Y ahora si podemos mejorar ya Las murallas A piedra Vale Podemos ya empezar a usar La La zona de piedra Que teníamos Y El tema de los Trabajadores Tenemos muy poca comida Por no variar Esto va a ser Va a ser ya Importante El tema de la comida Porque macho No puedo meter Más granjas de estas Hubiera sido Lo suyo En zona verde Pero bueno Mira Vamos a ver Si podemos meter Aunque sea Barracitas de estas Por aquí Mira esta pilla 4 aquí Pilla 4 4 A ver Menos es nada Tampoco Pero bueno Mira este pilla 6 Vamos a pillar Esa ahí De 6 A ver si pillo Más por aquí Una Mira aquí tengo Otra de 6 Venga Que te digo Que no es bueno Pero yo que se Por lo menos da algo Aquí tengo 4 Y Bueno Y ya pues Intentar averiguar Por donde Ampliar Sinceramente Sinceramente No tengo Ni idea De hacia donde Ampliar Y de que manera Poder hacerlo bien Podríamos cortar aquí Pero es que mira toda esta zona Esto es brutal Para defender Esta zona Y luego cortas aquí Y defiendes también ahí Y tienes 800 pasos Para defender Al final Se vuelve casi casi Un problema Mira Aquí puedo meter 4 También Vale Vale Un momentito Vale Se hace raro Que no haya salido Aún los gordos Deja 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 No me hables de ellos No quiero saber nada de ellos Bueno Estoy mejorando las murallas ¿Vale? Como me has dicho Estoy haciendo las murallas Luego no te me quejas Vale He subido un poquito de comida Así que vamos a aprovechar ahora Y voy a subir algunas casas Tío Porque necesito trabajadores Obligado El tema de la pesca Tío También necesito hacer más Vale Ya tengo 6 casas Vamos a hacer más soldados Ya está No Es que son bastante lentos Tío Vente para Ganda Matarme a esa gente He avanzado demasiado Y me he traído demasiados Joder La ballesta es increíble La ballesta es una pasada Sinceramente Vale Sniper es ready Muy bien Muy bien Mira aquí hay una buena zona Para cortar ¿Sabes? Podría cortar aquí Cortar aquí Y tendría toda esta zona Incluso tendría ese hierro ahí Bastante bueno El tema es Lo malo es la comida Aún así no es mala opción Vale No es mala opción Voy a darle la pausa Porque luego me vais a matar Y me vais a decir Pero tío ¿Qué pasa con la pausa? ¿Le das ya? ¿O qué? Ay Dios mío Sí Me gusta la opción Que acabo de decir Lo malo es Que necesito Un trabajador Voy a montar la antena ahí No tengo más trabajadores No tengo más trabajadores Me queda apenas nada de comida Ahora ya no me queda nada de comida Y debería intentar buscarlo Me da igual Alguna zona Mira aquí Pues ya está Esta va a ser la zona Y aquí también Y ya está Por lo menos Que tengo Incluso para la torre Ah no La torre no la he mejorado Vamos a mejorar Vamos a mejorar la torre Cuidado 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 Mira Ahí tengo un poquito de material Vamos a intentar pillar ese material No me puedo creer que me la hayan roto La antena Vale y ahora voy a Jolín Vale Tengo dos trabajadores Ocho de comida Vamos a intentar mejorar La mitad Y hacemos otra antena En esta zona A ver Aquí Vale y por lo menos ahí Pillaremos comida Esto lo vamos a mandar aquí Vamos a pillar ahora ese material De aquí abajo Espera Que me cargue toda esta gente Y ahora ya cerramos aquí Vale Torre de piedra Perfecto Vamos a mejorar Si me deja la torre esta De aquí abajo El tema es el oro Tío Que me gasto bastante oro A ver que tenía más por aquí Para hacer Bueno me imagino Que hasta que no repille oro Vale Un momento A ver Tengo bastante madera Así que vamos a aprovechar Tengo bastante piedra Oye En serio Para hacer esto Necesito gordo Tío Ya Venga Tío Otra vez aquí hay gente Pero se acabó Pero se acabó de limpiar Esta zona Vale Si veis Hay bastante gente Por aquí Pero yo creo que todo esto Lo podemos hacer En un momentito A ver que más tengo El banco La fundición La central térmica Y la mansión Y la mansión Uf La mansión estaba bastante bien Oye Esta no la he montado todavía Esta torre Voy a montar la zona La eléctrica En serio Venís por aquí A mí me da la impresión De que De que siguen saliendo Zombies en las zonas Tío No sé Me decís que no Pero Yo pienso que sí Es la impresión Que me da A ver un momentitis Que vamos a hacer Murallita Imagino que puedo Hacer una puerta ¿No? Os le he dado el pause Sin querer No quería Pero bueno Vale ahí tenemos oro También Vale perfecto Oye pues tampoco creo Que vayamos tan mal No Es broma Madre mía mía Eso chaval Se ponen nerviosos Les estoy construyendo Demasiado cerca De la zona Voy a intentar Mandar a las arquelas Aquí arriba Vamos a ayudar aquí Porque esto se me está Llenando de gente Es que me vienen Por aquí también Vale Me la ves Esto en un momento No lo entiendo tío Yo juraría Que toda esta zona La tenía limpia tío Y de pronto Tengo un montón de De gente Y es que no lo entiendo Vale vamos a hacer pesqueros Por el tema de la comida Jo tío La granja es una pena Porque aquí no puedo Hacerla para nada Pero 14 de comida No está mal 16 tampoco Un momentito No la hagas todavía ¿Por qué? Porque bueno Esto tiene Veis Tiene un cuadro Y si luego puedo poner A partir de aquí Pues mejor Entonces vamos a pillar Por ejemplo Esta de 14 Y si a un caso Pues ya Me puedo retirar Un poquito más Y pillar una más Esta por ejemplo De 16 Vale Así alargamos El tema de la comida Y vamos a pensar También en la energía Y necesitaré Trabajadores Así que vamos a mejorar Alguna casita Ya está No tengo comida Wow Sigue mirando por aquí A montones tío Vale Sin problema Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Tengo que matar Algo No es normal A la pata Macho Tengo que matar Venga hombre Dejarme ya Dejarme que Que intente mejorar Mi zona Mira tío Que gracioso Están aquí En este lado Se están poniendo nerviosos Porque les estoy pillando Mucha zona Miren Miren como quieren Venir aquí Vale Observemos el mapa Debería de Debería de Vamos a Tengo madera Así que vamos a poner Pinchitos por aquí Para fastidiar un poco El tema Debería poner doble muralla Ah lo he pensado tarde Me he quedado sin madera Ok Eh Venga 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 Tengo trabajadores El tema de la energía Es lo que tengo que mejorar Ahora Creo que Creo haber mejorado La La Lo que pasa es que El tema de la metalurgia No sé exactamente Donde lo tengo Dejáis poniendo Mira Ah si aquí vale Madre mía chaval Claro Un poco de todo 30 de piedra El problema de esto Es que la central térmica Me gasta piedra O sea Está todo el rato Gastando piedra Vale Puedo meter ya un sniper aquí Y a otro aquí Fijaros la gente que hay por aquí Este hay que cubrirlo bien Aquí puedo pillar más piedra también Madre mía chaval La gente que viene por esta zona Es increíble Vale Tengo un poquito de madera Vamos a hacer Más energía Con algún molinito En plan Molinito ¿Sabes? Vale Y vamos a hacer Esto Perdón Hay que Me quiero llevar hasta aquí Vale Vamos a intentar cerrar aquí Porque necesito Quiero coger este verde A ver si fuera posible Hacer más granjas Vale Vamos a llevar una antena hasta ahí Y Oh Que pena Vale Pues nada No Vale chaval La mataza va a ser intensa Por esta zona Esto no va a parar Por aquí ¿Cómo vamos? Aquí va a ser un problema Os lo digo ya Como me entren En esta zona Es que no los voy a poder parar Vale Tengo la antena hecha Aquí también estoy a puntito ya De pillar el tema de la energía Necesito más trabajadores 4 y 2 4 y 2 4 y 2 4 y 2 4 y 2 Mansión Vamos a mejorar la mansión Vale Cuidado que viene por aquí detrás Vale Dios Que eso es un sin parar chaval Es un sin parar De que vengan zombies Por dios ¿Qué ha pasado? Venga Debería mejorar todo esto Y no he mejorado nada Aquí he dejado una zona Sin meter a nadie ¿Sabes? Pues voy a quitar a una de aquí Y la vamos a mandar Aquí dentro Vale Por lo menos por ahí Bien A ver un momento Gran ballesta Ojo es que necesito trabajadores Tío Para todo Y el tema de los trabajadores Es que no me sube Es que no me sube Tío Venga Antena ahí Mira que estoy intentando Que suba Pero es que La madera Tío Me perjudica Todo el rato Estas arqueras Se están Se están defendiendo Pero Oh Con razón No paran de venir Me están atacando Los muros arriba Vale Acabo de encontrar Una buena zona Para mejorar No No Ah Yo digo ¿Por qué? A ver Isaac Céntrate Gracias Acabo de destruir Una casa Desde aquí Para que veáis Cómo está el tema Mirad cómo salen más Tío Con razón No paraban De venir zombies Tío Tengo los edificios Estos aquí Y claro Me están fastidiando Todo el rato Tío Pero totalmente Vale Otro edificio roto Muy bien Vamos a Traer a esta gente aquí A que ayude Porque si no Macho Muy bien Pause por favor Nece Me han roto Un edificio Que tenía aquí Y no me he dado cuenta O Sí, ¿verdad? Me lo han roto, ¿verdad? Este que yo había puesto aquí Tengo cinco trabajadores Voy a seguir mejorando Alguna casita más Ojo, tío Me preocupa mucho El tema de la comida Y no va en broma Venga, me he gastado Toda la madera En mejorar Esas tres casas ¿Llegas aquí? No, no llega No llega Madre mía Oh, más ordenes Vale Muy bien La antena está hasta puntito ya En cuanto esté a puntito Pongo pause Vale 39, ¿eh? Yo creo que ya están a punto De venir otra vez, tío Los cansinos Como vengan Va, ya justo, tío Acabo de decirlo ahora mismo Por el sur otra vez Ya, el problema es que Esta zona no puedo dejarla, tío Porque no paran de venir Tengo miedo Madre mía, Isaac Como sigas montando murallas Igual, de la misma manera Socorro No Por el sur Ahora ya me vienen gordos, ¿eh? No, no Esta zona necesito frenar aquí, ¿eh? Ostras, tío Qué mal No, socorro Tío No No Quiero sobrevivir Tengo bastante miedo Tío, por favor Que dejen de venir ya Es que veis que no paran de venir Tengo las ciudades ahí Y me están fastidiando todo el rato No Dejar de venir Si consiguiera limpiar esta zona Sin que dejaran Mira, lo ves Así ya paran de venir Y consigo aunque sea poner una muralla Va a venir otra vez hacia aquí, ¿no? Vale Vale, para el momento Vamos a mejorar la muralla Todo lo que pueda Venga, va Por fin Por fin Dicen No, por fin no Por fin no Tío, no puede ser así No puedes decir eso ¿Cómo que por fin? ¿Estás deseando que muera O qué pasa? No, por fin no Tengo miedo Madre mía No, no van a entrar, eh Es que aquí he puesto muy poca defensa Bueno, que sea lo que Dios quiera Ya está No pasa nada, chicos Sí, lo sé No hay gordos, eh Es verdad, eh Ahora mismo de primera No están entrando ningún gordo Chaval, que voy a aguantar La tercera oleada Claro que sí Uy, me han roto aquí Me da igual, le he aguantado Claro que sí Pausa Pausa Y reparamos Claro que sí He aguantado Soy el amo Soy el broma, eh Voy a poner pinchitos Para aquí, para nuestros amigos Aquí estamos Mejoramos Mejoramos por aquí Mejoramos no Voy a meter más muralla Ahí Muy bien Ya llevo tres ataques por el sur, eh Vale, vamos a mandar a este grupo aquí Ahora que ya tenemos esa zona clara A este aquí A este aquí A este aquí Y a este aquí Ok De aquí A el sniper también aquí Y de aquí Si me deja Al sniper aquí Digo si me deja porque Me parece que no sale bien Pero bueno Vamos a ver Que ocurre Estás durando más en esta partida No Escucha Eso es que no viste la de ayer, eh En la de ayer ¿Veis? No sale En la de ayer Aguanté hasta el día 78 Por lo menos, eh O sea que No está nada mal No me puedo quejar para nada Sinceramente Oh, granja Necesito 30 de madera Venga, a ver si puedo meter una granja aquí Vale Nuestra misión Ahora Es conseguir más comida Para ello Necesitamos Vamos a ampliar Con una antenita por aquí Hola Con una antenita por aquí Ojo, tío Ahí Vale Ahí se están acercando ya Mis 250 snipers No, es broma Ojalá Ayer no lo vi Ayer es que Bueno, lo tienes Está en YouTube también, eh Por si lo quieres ver Lo tengo allí en YouTube Vale Ahora este grupo que tengo aquí Lo podemos Vamos a intentar Llevarlo hacia la esquina Vale Ahora sí No, tío Es que quiero romper ese edificio Jolín, es que Me estoy estorbando yo solo con estos Vale Igualmente yo creo que vamos a dejarlo ya por aquí, eh Ya vamos a hacer casi dos horas De directo Lo cual está genial, la verdad Creo que estamos aguantando Entre comillas bien Y como siempre Entre comillas Ya lo sabéis Que yo nunca digo Nada que no crea Así que pues Bueno Vamos a empezar Vamos a ver De primeras necesitamos comida Vale Pero para poder defender bien esta zona Como tengo oro Pues vamos a plantar aquí Esto Vale Vamos a hacer una doble muralla En esta zona Luego me diréis Ah, es que he quitado esto Ya lo sé Y debería haberlo hecho más hacia acá Pero Tener paciencia No tengo casi madera Pero Igualmente ponemos por aquí lo que podamos Luego nos mandaremos aquí a una persona Me faltará madera Pero Sería interesante hacer una huerta aquí Y como siempre Pues el tema El tema de la comida 6, 6, 6 8, 7 Esa zona no la voy a gastar todavía Pero por ejemplo Podemos poner Zonas de comida por aquí En plan 6 Así Vale Campamentitos de estos Así bien Campamentitos ¿Sabes? Campañas de cazador Para poder tener más comida Y por otro lado Pues Perdón Que quito el pause Hacer incluso más pesca en esta zona Vamos a pillar otra de 14 aquí Y pescaremos bien Y ya Cerraremos aquí Lo más probable Y así pillamos Esto Aquí tranquilamente Podemos seguir expandiéndonos tranquilamente Podemos poner una puerta ahí Oh Vaya Mira Así puedo darle al edificio Tío Eso es Eso es lo que quería Edificio fuera Reparamos Voy a seguir haciendo Vamos a hacer un par de snipers más Y los vamos a llevar Hacia esa zona Eh Hola 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 No puedo Vale Pensaba que sí Pero no Vale Eh Vamos a ver Un momentito Vamos a hacer esto También por aquí más Vale Ok Luego ya mejoraremos eso ¿Vale? Cuando Es que tampoco tengo tanta piedra Por eso necesitaría pillar Por ejemplo De esta cantera Y de esta cantera El hierro Bueno de hierro voy bien Llevo 44 No está nada mal Lo que siempre 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 necesito Es el tema de los Uf El tema de la fundición Me vendría muy bien También hacerlo Y el tema de la energía Hacer esto La central térmica También Pero 50 de madera Chaval Necesito coger esa madera Creo que sería bastante importante Vamos a adelantar un poco Los snipers Ahora si podemos cargarnos Este edificio Voy a Antes de parar Vale Antes de parar Voy a intentar Cerrar aquí ¿Vale? Vale Esa me la hago Ahí estamos Vale Vamos a pillar Toda esta zona Este me interesa un montón Pillar esta madera Por eso estoy avanzando tanto Tengo 8 trabajadores ¿Podemos hacer uno de energía más? Por favor Para esta zona Sí Ahí Y avanzamos Y cerramos aquí ¿Puedo hacer la granja ya? Venga Vamos a pillar esa madera Vale Con esa madera Ya podemos hacer la granja Pongo el pause Por favor Dime que pillo bastante Bien Bueno 28 no está nada mal 28 Venga 28 Sniper Vamos a meter aquí dentro Piedra 10 Ok Vamos a ver si puedo hacer una cantera Perdón No quería Siempre quito el pause Tío Me lío No Necesito 30 de madera Vale Esto es fácil Vamos a pillar otra alquerita Y pillamos esa maderita Le pillo más hierro de lo que debía Pero bueno Venga Vamos a hacer una cantera de piedra más Porque lo veo bastante necesario Mira aquí Jolín Es que se coge súper poco Mira Cuatro aquí Vale Vamos a pillar esto Y necesito más trabajadores Piedra 10 Venga va Sigamos rompiendo Muy buenas Negrosensual123 Que tal Bueno Os recuerdo Vale Os recuerdo Que si queréis Podéis seguirme más Podéis seguirme Por Twitch Para los que He hecho publicidad En mis canales Y eso Pues que sepáis Que tengo canal también aquí Voy a estar echando Bueno voy a terminar ya casi este directo Dentro de nada Y me voy a ir Perfecto Voy a ir A descansar un poquito Y nada En unos minutillos Volveremos seguramente Con la saga de Starcraft Ya sabéis que también la voy subiendo al canal Poco a poco O con Starcraft O con Age of Empires Online Aún no lo tengo claro Pero Probablemente Uno de estos dos juegos Será el que jugamos ahora En un momentito Vale Vamos a A cerrar aquí A ver Seis de piedra La piedra no la voy a gastar O si Voy a poner una puerta Así Y aquí Esto Así Vamos a poner Iba a decir doble muralla Pero no hace falta Bueno si que hace falta Pero vosotros me entendéis Vale Y ponemos una torre aquí Y ahora ya mejoramos esta zona Nos hemos quedado apenas sin madera Pero no pasa nada No, no pasa nada No Hay que pillar Esta de aquí Venga Eso Aguantamos ahí en esa esquina Muy bien Hemos pillado un poquito de madera Porque quería Mejorar Alguna de las casas Por favor ¿Cuánto necesito? 10 de piedra Venga Aguantemos un poco Antes de cortar el directo A ver si consigo mejorar Eso Me interesa hacer más snipers Venga eso es Fuera ya Hombre Esto que es Piedra Por favor Pida el piedra Hola Estamos tontos o que Pidamos piedra Gastamos 7 de energía Veis a lo que me refiero Necesito Ahora necesito Un puñado de energía Así que Vamos a mejorar esta Pero vamos a hacer Más energía Vale No pasa nada Mejoremos otra más Si me deja Esto es Vamos a pillar más Piedra Romper aquí Vale Estos recursos Si no son necesarios No los pillo Vale Ahora mismo voy Bastante lleno Como los recursos No se van a ir Vale Cuidado Que viene un amigo Vamos a meter A un sniper ahí Bueno pues No está mal la cosa Dentro de lo que cabe Vamos a ver Que hay más por aquí Venga Podemos hacer ya energía Si tengo 11 trabajadores Mira Ya podemos hacer esto Vale Esto me va a gastar bastante Pero me da un puñado de energía Así que Lo vamos a poner aquí En el río Hasta que susto Me ha dado esa música De golpe Las dos casitas Estas cositas Dan un poquito de miedo Solo un poquito Tétricas la verdad Que arte Dices Si si Vamos Tengo un arte Tengo un arte yo Vamos Que lo flipas Se lo va hablando Que soy más vasto Que un arao Epa Cuidado Vale Vale Ahora la energía Ya me subirá Un poquito más Y podemos empezar A hacer ya más snipers Por favor Por favor Por favor Venga Tres snipers más Cuidado por aquí Vale Yo digo Están atacando Si si Están atacando aquí Vale Un momentito Segundo No tengo gente No tengo gente Por lo que no puedo hacer Torres de Venga tío Termina ya la energía Por Dios Están atacando por todas Las zonas ahora mismo Vale Podemos Vamos a mejorar Todo esto De la zona de aquí Espera Perdón En serio tío Ya tengo a esta gente aquí Y ya no puedo mejorarlo Me falta piedra Vale No quería coger eso Ya lo he cogido Vale Podemos reparar ¿Dónde estáis atacándome? Hmm Oye 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 Vale Vale Me han venido por esta zona Así que vamos a intentar Reparar rápidamente esta zona Mejorando incluso las murallas Que lo tengo bastante olvidado Todo esto La verdad Vale Vale Perdón Necesito reparar la zona Antes de poder mejorarla Uah Cuidado Cachet Vale Vamos a Mejorar Todo esto de aquí Tío Tío quería parar el directo Y me estoy aquí enrolando Mucho más De lo que yo creía Eso es porque Para que entiendan ¿Sabes? Que es que no me da la gana De que pasen por ahí Que no quiero que nadie pase por ahí No quiero hombre Vale Creo que me han dado el sniper por allí Pero bueno Aún no lo he hecho todavía A ver Fundición Vamos a hacer la fundición Tenemos Fijaros Tenemos 164 de energía Ahora ya con esto Creo que vamos bastante sobrados Podemos incluso Mejorar ya bastante Algunas casas Hola Vale Me falta el oro No pasa nada Oro creo que había por aquí Madera Oro Vale Vamos a pillar esto Que son como una especie de barras De oro Me dan 1000 de oro Así que vamos a pillar dos Porque no tengo más Tendría que hacer un almacén Que no lo he hecho todavía Tampoco Mejoramos casas Otra vez ¿Qué le pasa a esta? Piedra Me estáis mareando más Vamos a pillar esta piedra Vale Op Cuidado Bueno Da igual Mejoremos el edificio Mejoremos el edificio Y yo creo que ya Esto parece H2 Digo Si, si, si Si, si Tienes toda la razón Tienes toda la razón Parece Realmente parece El HF Empires Tiene algunas cositas Muy parecidas La verdad Voy a pillar más Más De esto Vale Vale Y ahora Vamos a hacer más comida No puedo hacer granjas Porque realmente No me dan nada Ahora mismo Los hubiera sido Hacerlas por aquí O incluso pillar esta zona De aquí Fijaros esta zona Tó fértil que es Podríamos pillar Pero no hay manera Así que por ahora Mira Aquí puedo hacer Un de esto Mira Trece Dieciséis Muy bien Me gusta Podemos incluso hacer Uno de estos de comida Por aquí Aunque me de poquita Pero bueno Menos es nada Vale Mira Cinco Vale Y así recuperamos Un poquito más de comida Y yo creo que ya está Chicos Vamos a dejarlo por aquí En un ratito Volveré No será con este juego Vale Ya lo sabéis Probablemente será O HF Empires Online O Starcraft 2 Ya lo veremos Voy a decidirlo Así que nada Muchas gracias Voy a guardar la partida Antes de que Se me vaya todo Al carajo Vale Seguiremos con Home 3 Probablemente Mañana O pasado Porque mañana Ya sabéis Bueno Ya sabéis que Veis noche vieja Mañana Navidad Uy Mañana noche Madre mía Mañana Pues eso Es día 1 Entonces pues ya sabéis Que estaremos de resaquilla Y ese tipo de cosas Así que pues eso Nos veremos en el próximo directo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis seguirme Si queréis Solamente pues eso Tenéis que darle al botoncito de arriba De seguirme Y ya está Estaré haciendo más directos Proximadamente Y nos vemos Hasta ahora